No, la dana boludo, tomé, me habré tomado 10 vasos de vodka, 5 vasos de champagne, 2 champagne con jugo acerol, aperol, 2 aperol, tomé como nunca. A nadie, a que caso, a que caso, tomámonos. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale a la boca con 3 de vida, dale! Siempre me controlo. A tu izquierda, a tu izquierda Ahí Yo doñé a vos Está con sheriff y escopeta Sí, sí, mejor tira perro, mejor, tira perro, mejor Casi espateamos la perro No se muero No se muero Estoy blanco Ahí está el pincelista, acá a la izquierda Está arriba, dale el muro ¿Tú pones el orden ahí? No se muero Me voy a matar, me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar, me voy a matar Me voy a matar Aquí está, aquí está Increíble No, 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 no No, no, no 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 Bueno Vamos a Harbour ¿Está en arto o no? ¿Se apuchó Lomo? Otra madre Está tocadísimo Lo pido, perdón Perdón Salve Xtreme Ni una bala le peguen Caral Ya lo pegué Son 3 acá Están todos acá Están a la derecha ahí Otro acá Acá Te voy a mirarte No, no, no Headshot raro, ¿no? La bala como que fue la cabeza Está chateado El ulti, el ulti Te dije medio, boludo Una encima, hay una encima No hay No hay Ay, por lo largo del alto ese bol, hermano Medio, medio Está corriendo, está corriendo 120 Los dos en calle, los está escuchando Los dos, los dos, los dos Ah no, tiene los souris Tiene el teto da igual Patricky Un tiro de Kirch Un tiro de Kirch Salida Acá, aquí Acá, aquí Dos palas 120 Último Mucha gente acá, mucha 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 Puedo rotar por ahí Ahí uno medio así, así Está la vaisper La Jett no me voy a ver La Jett no me voy a ver, la voy a comenzar Te voy a mear, eh Voy a mear acá, Jett, voy a mear, voy a mear Pasó la Killjoy No, boludo ¿Cómo pasó la Killjoy esa? No la vi ¿De dónde salió la Killjoy? Nah, perdieron esta ronda, boludo Shot acá Hay tres 70 Jett 47 Kayo 40 Killjoy Pase Jett ¿Qué pasa, moro? Plantón, plantón cerrado 90 Jett Tres balas Cuatro enemigos Tres balas Cero de Nail Hyper tiró, se te dio para B Tres balas Me tiró el Luma acá en En dobles Bueno Tranqui ¿Escuchó? ¿70? Está medio Ahí, bulldoge en mi cuerpo Tengo una A Se está yendo para medio el de A, eh Hay otro más 149 el Kayo pasó Tres B2, tres B2 Tiene un ojo de la Fade El otro se fue para medio Tira main 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 ¡Estiría main Sólo Otra main Gente de arte vola, gente de arte vola Gente de arte vola ¿Me miraron? ¿Aquí puede estar la vape para acá? Carboard, no hay palaya ¿Puedes cubrir eso? Hay media, hay media Volar, carboard Mira ahí, pasó uno, pasó uno arte 120 120 120 el cayo Terminando main El cayo no se abrió, la perdió solo, boludo Está difícil Y ahí raid TKM, era el Harbour Que anda el Harbour, querido Como está cabeza Y está, está pensachiva a cabeza Está triste Let's go I wake up to a little bit of drool On my pillow feel like it's gonna be a bad day I'm tired of shit And the coffee ain't hit, yeah damn Ain't that great I don't wanna go to work cause my boss is a jerk And I'm not even that No No